Siguen los sábados a reventón Sábado 17 de junio El Babilón y Guzmán Productions presentan AK7 Grupo AK7 No sé cuánto pero lloraré Con todos sus temas Grupazo AK7 Ven y claridad, llega ya Amanece de una vez, claread por piedad AK7 Además de la presencia Del grupo Lobo Norteño Habrá especial de Margaritas al 2 por 1 Antes de las 11 Joder 20 Antes de las 10 Este corazón yo Anota bien la fecha Sábado 17 de junio En el Babilón y Club 2212 suroeste del Indian Street Estudio a Florida Más informes al 772 209-16-79 9-9-54 9-9-3-0-8-6-8 No me falle pariente